Este año vamos a cumplir exactamente 53 años desde la fecha de su fungación. El 13 de diciembre fue el día en que en un acto se entregó la Carta Constitutiva del Club. De esto ya hace muchos, muchos años. ¿Con qué objetivo en ese momento se crea el Club de Leones? El Club de Leones es un club de servicios. Ese fue y será siempre el objetivo del club, ¿no es cierto? Un grupo de gente que decidió unirse, trabajar y hacer algo por el prójimo. Bien, durante muchísimos años quienes hacen una institución son las personas, ¿no? ¿Qué les podemos mencionar que marcaron un momento en el Club de Leones? Bueno, cuando el Club de Leones se formó era un club de hombres, siempre de hombres. Las mujeres podían colaborar con su trabajo, pero el club lo formaban los hombres, se reunían los hombres y decidían los hombres. Hubo muchos leones fundadores. Cuando yo comencé del Club de Leones, yo iba y participaba de los trabajos, pero en esa época no podíamos ser leones. Entonces, de la época que yo recuerdo, recuerdo mucho a Gili, estaba también el señor León Pando, muchos, muchos leones. Por supuesto, se da anécdotas de los leones fundadores, de los trabajos que hicieron, incluso, por ejemplo, cuando se compró la sede, porque antes se reunían en distintos lugares. No tenía sede, muchos años trabajaron así. Cuando se compró la sede, estaba en ese momento como presidente, el León Manfredi, un León que todo el mundo lo quería y que falleció no hace mucho. Y él también, no es cierto, estaba en esa época donde se decide comprar la casa. Y desde su presidencia es que tenemos la sede que todos conocemos. Hay muchas, muchas vivencias. Yo hay muchas cosas que las sé por referencias, porque me las han contado simplemente. En esto de pertenecer al Club de Leones, ¿cómo se elige la gente que puede integrarlo? Bueno, la elige la selva, en definitiva. Porque los leones pueden proponer, o a un familiar, o a un amigo, ¿no es cierto? Pero tiene que estar de acuerdo todo el grupo de leones, ¿no es cierto? Para que después haya una convivencia efectiva y una forma de trabajar que sea, ¿no es cierto?, normal. Pero no es nada dificultoso. Es simplemente el compromiso y las ganas de trabajar. Durante todos estos años, ¿cuáles fueron los logros más significativos del Club? Bueno, te comento, como te dije recién, la sede. Porque la sede es muy importante tener el lugar de trabajo. Donde uno pueda estar, pueda tener sus cosas, pueda trabajar. Vos bien lo sabés que, por ejemplo, cuando hacemos la feria de pastelitos, si no tenemos un lugar donde trabajar, tendríamos que buscar que alguien nos preste un lugar para poder estar. Entonces, ese fue un logro muy importante. Tener nuestra propia sede, donde poder trabajar y de ahí desarrollarnos. Y han sido muchos los logros de los clubes. Se han ayudado muchísimo. Desde años que se trabajan con los elementos ortopédicos, que con eso se ha ayudado muchísima gente en todos estos años. Con el tema de la vista, también hace muchos años que estamos trabajando en eso. Son muchos los logros del Club. ¿Cuáles son los valores morales, éticos que desde el Club se difunden hacia lo que es la comunidad, la sociedad? Fundamentalmente, la solidaridad. La solidaridad. Es decir, que cuando hay una emergencia que alguien necesite, nosotros estamos y podemos hacer algo. A veces no lo podemos solucionar totalmente. Pero el hecho de poder estar y poder colaborar. ¿Qué esperan del futuro en cuanto a lo que es el Club? Seguir trabajando. Seguir trabajando. Que los leones no pierdan esas ganas de seguir trabajando. Ese compromiso. ¿No es cierto? Y poder hacer frente a las necesidades. Ojalá pudiéramos hacer todo y solucionar todos los problemas. Pero bueno, yo lo que más deseo es eso. El compromiso. Que los leones sigan sintiendo ese sentimiento de compromiso, de responsabilidad y de estar. Que los leones sigan sintiendo ese sentimiento. Que los leones sigan sintiendo ese sentimiento.